Buenas, aquí Flayner comentando y esto es Kirby, el primer Kirby de todos. Y nos habíamos quedado en el mundo 2, así que vamos para allá. La primera pantalla. Pipiripipipi. A ver que nos encontramos. Eh, que eso cae. Y hace pupilla. Mira, una vida. Y nada, nos vamos por aquí. Volvemos al mismo sitio. Era solo para coger aquello. Este me lo quedo. Poder de fuego. Y nos vamos. Mira el señor de espada. Lo tomo por saco. Uno menos. Otro. Aquí lo paso volando. Eh, hola. Oh. Y aquel que ha explotado, la mina esa. Uy, casi me da. Venga. Eh. Esta es otra habilidad. Me la quedo. Hay quien me pare con eso, eh. A ver si llego al primero. No. Pues nada, a la segunda pantalla. Poquito a poquito se va haciendo un poquillo más chungo, eh. Los bichos son más listos. Los bichos son más listos, creo yo. Y hacen más pupilla. A ver. Si esto no lo puedo activar así. Si esto no lo puedo activar así, lo activaré así. Vámonos. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. El boss este me ha quitado de la habilidad. Ahora hay que hacerlo poquito a poco. Se ha acabado todo el que todo. Aquí ya acabo contigo. Venga. Y ahora me quedo contigo. Vámonos. Vámonos. Iuuu. Venga. No paremos. No paremos. A ver aquí. Mira. Ya ha acabado la pantalla. A ver si llego al primero. Le. Una vida extra. Vale. 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 Piripiri. Plip. Pues nada. Nos vamos. A la tercera pantalla. ¿A ti qué te pasa? Uy. Casi me mato ahí. Hay que tener cuidado con estas cosas. El de la espada este. Lo que no me de. Lo que no me de. Lo malo. Y aquí. Eh. No puedo. Ahora. No se puede pasar. Hay que tener algún tipo en especial de poder. que lo puedas activar. Que lo puedas activar. Pero siempre tiene varias alternativas en el kirby. De caminos. Pues nada. Vámonos para allá. Ese casi me da. Vale. Vámonos. Y este. Vale. Uy. Que me persigue el otro. Por eso digo que el juego no es fácil. Oh. Ven para aquí. Fuera. Un box. Pues venga. Vamos a matarlos. Fuera. Lo menos. Muy bien. Lo menos. Va. Seguimos No sé si arreglarme Venga, vamos Chungo a veces Vámonos He llegado Venga El cráneo Mierda, me he equivocado Es que hay que pulsarle Y dejar de pulsar en el momento Y claro, pienso que es una vez Y luego le vuelves a dar Para parar, pero no Siempre me equivoco es la primera vez Pero he conseguido El grandote Vale Nos vamos a la Cuarta pantalla Eso no hace falta Cojerlo Lo de a derecha es el museo Para coger algún poder Pero bueno Tampoco es que sea inevitable Tener un poder Para ir a las pantallas Así que vámonos Así que vámonos Oh Y este Y este Hijo yo muy lanzado Y alcanzar no es suficiente Me ha quitado Me ha quitado casi toda la vida El jodido Vámonos Esto es la explosión Me ha aceptado Tener más cuidado Tener más cuidado De un El cañoncito Disparando Ateca-bandas Por todos lados Buah, no me pillo ni un pelo Voy para el de arriba Lo dejamos ¡Oh! Me han matado Pues nada Una vida Y ha aparecido aquí al lado Me quedo con este El rayito Vamos ¡Oh! Y aquí ya está Final de la pantalla ¡Pum! ¡Oh! No he llegado ¡Pum! Quinta pantalla Vamos para allá Árboles, árboles No me estorbéis mucho No he saltado ¡Uy! ¡Oh! Es difícil a veces predecir O quiero ir muy rápido No lo sé Este me lo pido ¡Pum! 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 ¡Alla! Uno menos Y aquí Nos quedamos con este Poder del cúter Un boomerang será Más bien Fuera, otro también Aquí necesito absorber Como no puedo por el poder Así va Uy, las bombas esas, hay que tener cuidado Eh, ha flotado una y se ha cargado todo Mira, una vida Enterita Estoy entero Uno menos Y nada Aquí se acaba Ándale Y ahora nos faltará El boss El boss El boss del mundo este Vamos allá A ver, ¿qué vas a hacer tú? Dibujas cosas Oh, son tus poderes Pero habrá alguna que puede coger, ¿no? ¿Cómo está? Toma En principio te puedes cargar todos los bosses sin ningún poder Está hecho así Porque claro O sea que si tienes un poder Puede ser que te sea más fácil Y nada Vamos Cogiendo lo que nos lanza Se lo tiramos Oh Robote ese que ha pegado ahí Oh, el cochecito No lo podía coger Ni esquivar Este es para mí Y este también Es un Kirby Este está hecho más pupa, ¿eh? Parece ser La vomita Oh Un mal Ándale Listo Y nada Este es todo el vídeo por hoy En el próximo El mundo 3 Hasta la próxima Adiós